Con la llegada de los fenómenos naturales ETA e IOTA, los productores del municipio han perdido el 50, 80 y en algunos casos hasta el 90% de su producción, asegura el presidente de la Asociación de Productores de Café, Aprocafé. Bueno, la realidad es que en el municipio tenemos una gran ventaja porque estamos perdiendo cuando menos un 50% a nivel de municipio, pero en otras zonas estamos perdiendo casi el 80, 90%, porque si vamos a hablar de la zona del Valle Arriba, la margen izquierda, por ejemplo, de la Libertad Norte, ya se rehabilitó la calle, ya se está sacando en vehículo. La zona del Valle Arriba también, margen derecha, Buenavista, La Esperanza, Locotal, todo ese sector ya se está sacando en vehículo. Pero donde sí estamos perdiendo por lo menos el 80, 90% es en la zona del Valle Abajo, que hay siete comunidades, sector café, que totalmente no tenemos pero ni medio kilómetro rehabilitado después de la tormenta ETA y IOTA. Entonces, prácticamente allí estamos perdiendo tal vez un 20% porque los compañeros están sacando, cortando sus poquitos y lo están sacando en el lomo y hasta donde lo puede agarrar la bestia porque tenemos también impasse que hay parte que no se puede pasar ni con bestia todavía. Bueno, mire, ahorita lo que estamos haciendo es que prácticamente, a ver si, por ejemplo, ya tenemos un compromiso de palabra dado con el alcalde que nos va a dar 150 horas, el fondo nos va a también dar 150 horas, pero necesitamos para el Valle Abajo aproximadamente de 400 a 500 horas, porque son siete comunidades las que hay que rehabilitar. Y hay comunidad que, por ejemplo, hay que rehabilitar hasta 15 kilómetros, la mínima es de 7 kilómetros, entonces, allí se los va a ir una X cantidad, pero ahí estoy yo en trámites que voy prácticamente, a eso he venido aquí para verme con Joel, que es el enlace, para ver si ya podemos firmar ese contrato con el ingeniero Ponce para 150 horas más 150, que esas ya las tengo firmadas yo con el fondo cafetero y que van para esa zona. Pero los hace falta todavía, por lo menos, solo en la zona de jardines se van más de 300 horas, porque son tres comunidades, son las más destruidas, y de allí lo quedan los ángeles, lo quedan las flores, las gruelas de bálsamo y brisas de jaguaca, que con unas 100 horas, que también le estoy gestionando al señor gobernador para ver si me puede dar unas 100 horas para rehabilitar esos caminos, para ver si los últimos granos que ya se sacan, por ejemplo, en febrero y marzo, los logramos cosechar. Si hablamos de dinero, don Felipe, ¿a cuánto ascienden las pérdidas? ¿Ya cuantificaron? No, todavía no tenemos directamente un dato cuantificado de cuánto puede ser en dinero, pero sí, si estamos perdiendo, por ejemplo, alrededor de Blanchito da entre 8 o 9 mil quintales de café. Si usted los pone por 3 mil lempiras por quintal, usted sabe que es un porcentaje bastante alto, ya que estemos perdiendo por lo menos un 50% o un 60% a nivel de municipio. ¿El precio al que se cotiza el quintal a nivel internacional es favorable a usted? Sí, simplemente, porque ahorita, por ejemplo, anda alrededor allí de exportación el quintal, que eso lo logran los exportadores, nosotros los productores no lo logramos, anda por 3 mil lempiras el quintal. Pero sí, nosotros estamos vendiendo por lo menos entre 2 mil 300, 2 mil 500 el quintal requintado aquí a las exportadoras. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.